Ah Ahí estamos, eh, buenas noches Amigos televidentes de TV San Pedro A todos vamos a esperar que Que se vayan conectando una Un poquito más de De teleaudiencia Para iniciar con Con este conversatorio Y recordarles También que pueden vernos a través del Canal 94 Y también nos pueden ver por Por redes sociales Ahorita estamos, eh Configurando Para el 94 Dale, dale Buenas noches amigos televidentes Es un gusto poder coincidir Con, con todas y todos Con los amigos que nos están viendo A través del, del Facebook De TV San Pedro Televisión Diferente Como también a las personas Que nos están viendo a través de Del canal 94 De Sistecom Estamos ya en vivo Y vamos a empezar con Con este conversatorio Esta noche nos acompaña Una persona muy emblemática Quien ha, ha sido muy atípico En la sociedad sanpedrana Y pues, eh Hoy tenemos con nosotros Al amigo Julio de León Eh, Julio Si puedes presentarte Con, con los amigos televidentes Tal vez contarles un poquito De, de quién sos vos Qué, qué has hecho A, alrededor de, de De estos años En, en San Pedro Eh, como te digo Creo que las personas Eh, más de alguno Te conocerá y se dará cuenta Que, que sos muy atípico ¿Qué tal? Eh, Sardo Eh, antes que nada Buenas noches a todos Los que están ya En plena sintonía Del, del canal Y también en, en línea Mi nombre es Julio de León Y ya, bueno Básicamente, eh También un poquito más De notoriedad Por decirlo de ese modo Por haber formado Parte del grupo Jóvenes Unidos ESP En la cual estuvo Recaudando víveres Durante toda una semana Para posteriormente El domingo De esa misma semana Eh, entregarlo Directamente a las Personas, eh Necesitadas Por otra parte Podría decirse De que ya llevo Buen rato Eh, representando Eh, un negocio Que se llama Multiservicios Visión Actualmente le cambiamos De nombre Antes era Visión Café Internet Pero ahora le cambiamos A Multiservicios Visión Ya llevo ahí Trabajando alrededor De doce, trece años Y pues gracias A ese tipo de Trabajo Pues he conocido A un montón de gente Y a un montón de amigos Inclusive aquí A tu persona Eh, pues ahí Eso me ha ayudado Bastante a conocer Un poquito más a fondo De cómo es que La gente Este, trabaja A conocer historias Eh, que son bastante Duras Que se ven con el día a día Y pues Y fue hasta en este Momento Cuando empezó Lo del COVID-19 En donde Me metí de lleno Al proyecto Y pues Eh, gracias a la gente Que conozco Y que Y que confían En mi persona Pues Logramos Eh, hacer Algo Para ayudar A la gente En sí Y pues Sería eso Por el momento En el contexto Nacional Cabe mencionar También Ya que vamos a entrar De lleno Con esta Con este conversatorio Desde la perspectiva De otras voces Eh El motivo De hacer este conversatorio Es la pandemia Es el virus Es el nuevo coronavirus COVID-19 El ministro de salud Hugo Monroy Informa que hoy Se registra 62 casos Positivos De COVID Este lunes 11 de mayo Son 22 mujeres Y 40 hombres En total Llevamos 1100 14 casos De COVID-19 En todo el país Julio Ya entrando de lleno ¿Cómo ves vos Las acciones Que se están realizando De parte Del gobierno central ¿Cuál crees vos Que ha sido El talón de Aquiles Del señor presidente? Pues fíjate Que Podrían ser Varios factores El hecho Quizá Es de que Yo creo que Muchos coincidimos Con eso De que no Han habido La suficiente Pruebas Como para Una pandemia De este tipo Que ha afectado Guatemala A gran escala Considero yo Que sería Primeramente Aumentar Las cantidades De pruebas Que se hagan Diariamente Por el hecho De que Solo así Tendríamos Un número Más real De toda La gente Porque Para serte honesto Pues como te digo Buscando información Entre varias Fuentes Podemos ver También De que hay Algunas Que no las Están Contabilizando O por ejemplo O por ejemplo Esto Último Donde decían Donde Leaks No había Básicamente Dado Información Al ejecutivo De los Contagios Que ahí Habían Entonces Es un poquito Complicada Esa situación Y considero De que tal vez La gente Está exigiendo Más pruebas Por el hecho De que sabemos Perfectamente Que son más Las personas Infectadas Pero pues La verdad Veo eso Como que un Pequeño Tropiezo Por parte Del ejecutivo Porque Básicamente Se ¿Cómo se podría decir? Se prestó El dinero Básicamente Para poder Para poder Empezar a trabajar Directamente Con ello Pero La verdad No se ve Directamente Eso Entonces Podría ser eso Primeramente Considero yo Excelente Julio Definitivamente El gobierno Ha solicitado O solicitado Varios préstamos Y pues Hasta el día De hoy No se ven Reflejados Los programas Sociales Que deberían Ya estar Reflejándose Desde tu Perspectiva ¿Por qué crees Vos que el gobierno No ha hecho Muchas O por qué No ha hecho Las pruebas De forma Masiva ¿Por qué crees Vos que el gobierno Aún está Evitando eso? Pues Para serte honesto Habrían Varias Varias Perspectivas Del asunto Te puedo decir Yo la mía Y probablemente No pueda coincidir Con mucha gente Más Podría ser Tal vez Porque están Esperando Quiero pensar Como les digo Es perspectiva De cada quien Están esperando A que ya Esta cuestión Sea Ya 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 Hayan Demasiados Contajos Como para Miri sacar Ya todas Las reservas Que tienen Y así Empezar a Contabilizar Ya mucho Más rápido Los posibles Contajos Porque estamos Conscientes De que eso Va a suceder En un futuro No muy lejano He de suponer Yo que De hacer eso Aparte De ello Pues a todos Los inconvenientes Que tendrían Por ese lado Es de que ya Los hospitales Temporales Que han instalado Pues están Ya casi Que a punto De llegar A tope Y la incógnita En sí Es que va a suceder Con toda esa gente Que ya no va a tener Por decirlo de ese modo Un cupo Dentro de todos Esos hospitales Temporales Es más Estaba leyendo Recientemente De que iban a mandar A todos Los que están Pensionados por Leaks Los iban a mandar Para allá Directamente Y para tener Más o menos Espacio Libres Para más Infectados Pero seamos Conscientes Con la cantidad De lugares Disponibles Dentro de los Hospitales temporales Para lo que se nos viene Está bastante complicado Y es Por esa misma razón De que Considero de que Tarde o temprano Esta cuestión Va a colapsar Y la verdad La única manera De detener Todo esto Sería Pues Procurarnos Salir tanto Yo considero De que ya Se han dado Las instrucciones Bastante claras Con dibujitos Con palabras Con entrevistas Así como esta Y pues Considero de que Ya quedaría En sí La responsabilidad En nosotros mismos La gente Es la que Debe de acatar La 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 responsabilidad Básicamente Porque no solo No solo nosotros Estamos Sino que también Están Nuestra familia Y las personas De la tercera edad Que son los más Propensos A adquirir Este virus Y pues Tener un Un desenlace No Un desenlace Fatal Tocaste un punto Muy importante Que Que decías Hay mucha Información Que está Circulando Tanto en Redes Sociales En medios De comunicación Pero ¿Qué pasa Con esa persona Que no tiene Accesibilidad Por ejemplo A un teléfono Al internet Hasta Cierto punto A A una Televisión Ya que Están muy Olvidados De parte También Del gobierno Y que Hay personas Que de pronto No saben Ni siquiera Qué está Pasando Alrededor Del país Y no solo En el país Sino Alrededor del mundo ¿Cómo crees Vos que Podemos llegar A esas personas Y poder También crearles Conciencia A esas personas Para que También estén Informados Porque creo Que la información Debe de ser Para todas Y para todos Así En definitiva Yo Honestamente Pensaría De que Se armaran Como te digo Tanto Vos como Todas las demás Personas Tenemos La capacidad De poder Orientar A toda la gente Ya sea Por medio De Videos Que llevemos A las áreas Rurales En donde Están más Olvidadas Y pues Presentarles Cómo está La situación Básicamente En el idioma Que dominamos Que es el español Como también En las áreas En donde Vayamos a ir En donde Se domina Al menos En el caso Nuestro El cachiquel Llevar a gente Que logre Comunicarse Con la gente Del lugar Para poder Enviarles El mensaje Directo Y conciso Y que estén Ellos también Conscientes De lo que Está sucediendo Te puedo decir De que Yo conozco A mucha gente De que He estudiado Cachiquel También puedo Decirte De que Conozco A mucha gente De que está Dentro de La academia De lenguas mayas Que pueden Aportar Acerca de ello Pero lo que Quizás necesitan Sería Un empujoncito Como para Que ellos También tomen La iniciativa Y poder Hacer eso Y en sí En definitiva Como te digo Basado en la experiencia Que yo tuve En ir a dejar Libres Pues te puedo decir De que No hay Algunas personas Que no tienen Ni siquiera Una radio Por decirlo De ese modo No tienen nada De eso Y pues Básicamente Están así Como que Al antiguo Como que Yo escuché Tal cosa Y pues Ah basta Bueno Entonces yo Eso voy a creer Pero en realidad No es así Pues hay muchas cosas Que tal vez Quedan así Como que al aire Como la electrónica Ellos quieren Tienen muchas preguntas Pero no hay quien Se las responda Y posiblemente Podría ser De que No sé Hay gente Que puede armar Un surpo E ir directamente A esos lugares A actualizarlos En cuanto a esta situación Y pues Las consecuencias Que eso trae Y también Cómo protegerse Porque para hacer De esto Fuimos a algunos lugares En donde la gente No usa mascarillas Entonces Dice uno A la gran puchita Qué gruesa está La situación acá Pero como te digo Uno va con Con el fin De ver eso Yo fui a ver Muchas cosas allá Y eso que me estás comentando Pues en definitiva Eso es muy Eso es demasiado cierto Hay mucha gente Que no tiene Ni siquiera Una radio Por decirlo de ese modo Entonces no van a tener Tampoco para comprarse Unos cinco quetzales De internet Y poder estar al tanto Porque esta información Va en crecimiento Y pues se va actualizando Cada segundo Entonces básicamente En el tiempo En que vos y yo Estamos platicando Pues es muy probable De que tal vez Ya haya un contagiado más O unos cuantos contagiados más Y pues básicamente Llevarles información Generalizada Y ya después Ahí probablemente Ir constante Quizá no constantemente Pero tal vez Un poco más Frecuentemente Para Para actualizarlos Y también educarlos Sí bien Sean bienvenidos A las personas Que están conectándose Ahora a través de Facebook A través del canal 94 En esta noche Tenemos Como panelista A Julio de León Y pues también Invitamos A que nos están Viendo A que nos dejen Un comentario De pronto Tienen una pregunta Para el amigo Julio También vamos a estar Viendo las preguntas Que el público Está haciendo Ya que Julio es una persona Que se ha preparado Para esta noche Le comentamos Julio mira Fíjate que tenemos Una entrevista Con los del canal Vamos a estar Utilizando Una metodología nueva Con voces nuevas Y pues él me dijo Sí está bien Me voy a preparar Entonces A los amigos televidentes También pueden enviarnos Su pregunta Su comentario Que también Estaremos haciéndole Mención a Julio Para que pueda También de pronto Darnos su punto De vista Julio ¿Cómo nace La iniciativa De Jóvenes Unidos SP? Ya lo empezabas A tocar Y creo que fue Uno de los primeros Grupos En organizarse Acá en San Pedro Zacatepeque ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Y pues Las expectativas Que lograron cumplir Pues fíjate Que nosotros Al menos En el trabajo Que yo tengo Tenemos un grupo En Facebook En donde pues Básicamente lo usamos Para eso Únicamente trabajo El resultado De que uno De mis compañeros Que ya conozco Desde años Me estaba Puso la expectativa Ahí de querer Hacer una recaudación De víveres Y pues Dije yo Ah que chilero Porque yo la verdad No he estado En ningún tipo De grupo Así al 100% Considero De que Causamos bastante tiempo Y es una responsabilidad Muy grande La que uno está Tomando A la hora De decir Órale yo le entro Y pues Casualmente Me puse a leer Todo lo que Él tenía en mente Y pues Me pareció Bastante bien La verdad Y yo consideré Desde ese momento Confirmarle Mi participación Y eso Estamos hablando De que fue Unos 15 días Antes de que Empezáramos ya A empezar a pedir víveres Entonces Nos juntamos Un día Se juntaron Otras personas Que yo la verdad No conocía Y pues Yo le dije Que el miramano Yo me voy a meter Con vos Porque yo confío En vos Directamente Yo las demás Personas No las conozco Tanto Entonces Yo confío En vos Yo sé Cómo has Trabajado Y yo he visto Cómo has hecho Porque ha hecho Conciertos También Del género Entonces Ahí donde Recauda Fondos Para Cuestiones Ya Benéficas Entonces Ya he visto Cómo Él trabaja Ese tipo De situaciones Y dije Yo bueno Entonces Yo considero Estar Ahí Quiero Entrarle De lleno Y pues Anotame Porque yo Si voy Y pues Pasaron Los días Y antes De tres días Antes de que Empezáramos Ya A entrarle De lleno A eso Nos fuimos Estuvimos Ahí rendidos Y pues De ahí Fue donde surgió Lo de Jóvenes Unidos CESP Porque Directamente No íbamos A crear Una página Sino Que íbamos A procurar De hacerlo De nuestros Perfiles Personales La razón Es simple Por el hecho De que Una página De Una página De Facebook Pues no Sabemos Directamente Quienes son Los que Lo están Manejando A excepción De ahorita De la cuestión Esta de Facebook Que te dice Únicamente Qué Personas De qué País Son los Que lo Manejan Pero Hasta Y el asunto Está en Darle Confianza A la gente Saber Quienes están Detrás del Proyecto Y que Esa gente Que ya confía En uno También puede Confiar en Veneridad Los donativos Es por esa misma Razón de que Al día siguiente Y había sugerido Yo la cuestión Esta del Video en vivo Contactar A mucha gente Que son Influenzas Por decirlo De ese modo Tanto en el Ámbito Que cada uno Maneja Le avisé A youtubers Que tenemos Acá en San Pedro Le avisé A gente De acá Y le escribimos A un montón De gente Y pues Yo creo Que los videos Ahí cada quien Lo va a tener Todavía Y pues Como para Generar Expectativas Para ya Cuando iniciáramos El lunes Entonces Le entráramos Con todo Y pues Si me puedes Echar la mano Con las fotos Que te mandé Ahí podemos Ver desde El principio Cómo fue Que Inició Con Cuántos Eramos Como unos Cinco Seis Tal vez Los que Ya estábamos Metidos En el asunto Y pues Otras personas Estaban Ya Básicamente Unos Estaban En la logística Otros Pues como Te digo Como te vuelvo A repetir Meterse De lleno A este A este grupo Pues era un poquito Complicado Por el hecho Que cada quien Tenía responsabilidades Entonces Entonces Como puedes Darte cuenta Ahí tenemos El Iniciamos El lunes 6 de abril En la recaudación De víveres Y ahí Tenemos unos cuantos Compañeros Que estábamos Ya Este Empezando a Recordar Y como te digo Una experiencia Gracias Fue Que Todo ya Estaba Organizado Ya estábamos Decididos A que ir Directamente Cuando Sucedieron Varias cosas Y pues Estuvimos Tuvimos que Improvisar En ese ratito Porque no teníamos Ni transporte No teníamos Ni audio No teníamos Ni nada Entonces Gracias a La gente Que uno va Conociendo Por el trabajo Que tengo Pues nos Contactamos De inmediato Y decirles Mira mano Echanos la mano Con esto Porque necesitamos Que alguien Nos eche la boceada Ahí para poder Recaudar víveres Y pues Ahí Empezamos A buscar Y hasta que Logramos Conseguir A Igual Ahí El amigo Del carro Es Guri Que lo Contactamos Así de inmediato Y él Ni corto Ni perezoso Pues también Se unió A la causa Y pues Estuvimos dando Veltas Alrededor De casi Como tres Horas Más o menos Tres horas Ese día Porque Ya salimos Bien tarde Por esa razón Y pues Ya conforme Fue pasando El tiempo Pues al menos Al siguiente día Pues ya empezó A agarrar Un poquito Más de forma Ya habían Otras personas Que no estaban Directamente Metidas Al asunto Y que dijeron Órale Yo le entro Entonces yo voy a empezar Y todo el asunto Acá Puedes ver Pueden ver ustedes En las imágenes Eso fue lo que Se logró recaudar Al segundo día Y pues La gente Cuando lo miraba Lo miraba A gente conocida Y decían Ah que onda vos Que bueno que estás aquí Órale Llega Llega esto Llega esto Y así es como Uno iba encontrando En el camino Un montón de gente Y donando Al final Le cuentas Con sus víveres Y todo ello Podrías pasar A la siguiente imagen Y pues como te digo En este caso Como pueden ver Ustedes ahí en la imagen También se recibió Donativo en efectivo Y todo ese dinero Pues cuando lo logramos Recaudar Y todo eso Pues dijimos Bueno muchachos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprarlo En un lugar grande En donde En donde todo va a ser Este Vas a encontrar de todo O ir a comprarlo Con las personas Que tienen Sus pequeños locales Y todos coincidimos De que Vamos a ir a comprarlo Donde están los pequeños locales Por el hecho de que Hay que ayudar A la economía local Entonces A eso fue lo que hicimos Obviamente pues No conseguimos La mayor cantidad Como cuando Lo hubiéramos ido A comprar en algún otro lado Pero nuestro objetivo Era claro Era ayudar a la misma gente Entonces Siguiendo con los demás días Empezaron Ya la gente empezó A creer más En el proyecto Y empezaron A sumarse más personas Empezaron a juntarse Más vives Empezó a juntarse También más dinero Y pues Eso era bastante Satisfactorio Te voy a ser honesto Yo lo empecé Empezamos una semana Antes trabajando Después ahí Salí Casi cuatro días Y más no estoy De estar ahí Dando vueltas Para ir a Para ir a pedir Víveres Y todo ello Y pues La verdad fue bastante Satisfactorio Posterior a eso Yo ya no seguí Porque créeme De que es muy cansado Créeme que estar Bajo Sola Hablando Grabando Tomando fotos Y todo eso Porque al final de cuentas Como se hizo pública La petición Entonces obviamente A la gente Se le tenía que entregar Pruebas de lo que Se estaba haciendo Razón por la cual Estaba yo encargado De hablar con las personas Tomar fotografías Subirlas a la página Y posteriormente Pues ya mostrárselo A toda la gente Para que vean Que el proyecto Seguía y crecía Y crecía Entonces Y eso fue Bastante satisfactorio Para mi persona Directamente Y estoy 100% seguro Que toda la gente Que estuvo metida Dentro del proyecto También está Bastante satisfecha Con lo que se logró En la siguiente imagen Esta imagen La verdad a mí Como me impacta Bastante Por el hecho De que La doñita Que ustedes ven allá Ven en la fotografía Sencillamente Llegó y dijo Miren no tengo mucho Pero yo les doy esto Entonces Dice uno A la gran Entonces Ahí es en donde Yo logré comprobar De que la gente Que no tiene mucho Es la que más da Y la verdad Yo solo nada más Tenía eso en teoría Pero nunca lo había visto Nunca lo había presenciado De tal manera Entonces dice uno A la que impactante es esto Y pues Sí En definitiva Mucha gente Estuvo ayudando En eso Y la verdad Esta fotografía Sí Le tengo bastante Aprecio personal Por el significado Que tiene Entonces Créeme De que Son tantas cosas Las que veo En esta de acá En la que estás mostrando ahora Pues Esto se dio Lo contrario En este caso La doñita No tenía absolutamente Nada 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 Entonces En ese mismo ratito Nosotros Estábamos recaudando Pero como Se vio la necesidad De la persona Entonces lo que hicimos Fue decir Lo que hizo Los voluntarios Porque yo no estaba Ese día Era de armar Una de las Una bolsa Rapidita Rapidita De todo lo que Habíamos recaudado Y se la entregamos De una vez Y ahí está La prueba de ello Y pues Esa foto No está dentro De toda la lista De fotos Que se subieron Posteriormente A la página Y pues Créeme De que Es bastante Satisfactorio ver eso Al menos Mi persona Estuvo con Todo el equipo De voluntarios Que miras En esta En esta otra Fotografía A mí me correspondía Cubrir junto Con mis compañeros En el cantón El aguacate Pasamos ahí Pasamos al cantón San Martín también A finca El escudero En la aldea Vistahermosa Estuvimos en San Francisco Uno y dos Y pues Estuvo Créeme De que En esos lugares Fue en donde Yo realmente Me di cuenta De que Hay mucha gente Que sí Está bastante Bastante Necesitada De De todo Para serte honesto Que te digo yo No tenían Un buen techo Literalmente Era todo Terracería De que te puedo decir Hay gente De que No tenía Ni siquiera Tampoco Aquello De decir Bueno pues Vamos a ver Qué podemos comer Hoy O algo por el estilo Créeme De que Me impactaron Muchas historias De las que yo vi Pero de las que Destaco Quizá Fue una que vi En el aguacate Si mal no estoy En el aguacate Donde Donde dos ancianitos Estaban al cuidado De su nietecita Y ellos Eran el único Sustento De ella La verdad Me entrecorté Cuando empecé A escuchar La situación Porque yo les Estaba hablando Porque mientras Ellos me decían Es que lo que pasa Está en que Estamos tratando De hacer algo Por nuestra nieta Por el hecho De que sus papás Falecieron Y pues nosotros Somos la única Familia que le queda Entonces Los abuelitos Créeme Que ahí tenían Su venta afuera Y todo el asunto Y créeme Que a pesar De que tenían Sí tenían un lugar Así bastante seguro En donde vivir Pero imagínate El trabajo Para una persona De la tercera edad Es muy complicado En estos días Y créeme De que la verdad Sí me impactó Bastante Y mientras Me estaban contando Eso La otra persona Estaba ahí Tomando fotografías Y todo eso Créeme De que yo no hallaba Ni donde poner la cara Por el hecho De que sencillamente Esas cosas Le impactan a uno Yo honestamente Quedé bastante impactado Con todo lo que miraba Y es que apenas Estábamos comenzando Y para serte honesto Este Yo ya no pude Estar más tiempo Ahí por el hecho De que dije Arran Puchina Qué grueso De estar escuchando Eso de entradita Ni bien empezando Ya me está cayendo Así como que Duro el asunto Y pues La verdad Entregamos la bolsa Como correspondía Este Nos retiramos Y casualmente Cuando nos estábamos retirando Se estaba despertando La niña Y la niña Cuando nos vio Primero temerosa Y después ahí Le explicamos Que esto es lo que hicimos Y ella decía Ah, la gracias por ayudar A mis abuelitos Yo realmente lo necesito Y créeme De que fue algo así Muy impactante Eso, la verdad Muy, muy difícil Y después ahí Seguimos pasando Pasando Las horas Y pues Nos empezamos A dar cuenta De que sí Los caminos Que recorrimos Estaban bastante Complicados Y si Fueras tan amable De poner ahí Uno de los videos En los cuales Para que la gente Vea Eso básicamente Lo grabó Un compañero voluntario Que iba también De hecho Eso se iba a quedar Nada más Como para el recuerdo Pero ahora Que se da la oportunidad Pues considero De que sería bueno De que lo dieran Para que también Se dieran cuenta De cómo es un voluntariado Si han dado caso A alguno De los que está Viendo eso Desea hacerlo En algún futuro No muy lejano Por el hecho De que sí Requiere bastante Tiempo Requiere bastante Determinación Y pues Tener Como decir Un carácter muy fuerte Por el hecho De que lo que van A ir a ver Créanme Que es Muy muy duro Solo dame Los momentos Que ahorita Estoy ubicando El video Ah va Dale dale Y pues Buenísima onda Toda la gente Que está viendo ahí Ah ya tengo Tres me divierto Y pues Buenísima onda A toda la gente Que está ahí Viendo Ah ya son cuatro Me divierto Buenísima onda Mucha Ah Es la pura confianza A mí no me extraña Entonces Mientras Veo Ya se están haciendo Presentes Las preguntas En En este enlace Y pues Carlos Patsang Nos pregunta ¿Por qué creen Que se haya dado Más casos Últimamente Y qué consideran Que sería necesario Para frenar De poco a poco El COVID-19 En estos meses Venideros ¿Cuál crees vos? Bueno pues Para serte honesto Ahora Tratar de reducir Los casos Va a ser Hay que ser honesto Es imposible En primera Porque Con una persona Que se haya infectado Pues Obviamente No se dan Los síntomas Al día siguiente O a las horas Van a tomar Hasta 15 20 días Para que eso suceda Por ponerte un ejemplo Si yo Salgo ahorita Y estoy infectado Sin saberlo Puedo venir Y hablar Con un montón De gente Y Pasado el tiempo A mí me empiezan A dar los síntomas Y ya después Digo Pero si yo hablé Con casi 40 50 personas Durante toda La semana O incluso más Entonces es muy probable Que toda esa gente También te esté Infectada Entonces Al principio Consideraba Por Consideraba De que no iban A ser tantos casos Así tan Que crecieran Así de manera Bruta Pero Pues Hay que ser consciente De que también La gente Hasta cierto punto No estoy generalizando Ha sido irresponsable Por ese lado Por el hecho De que hay gente Cuando se les diga Mira muchachos No salgan Si no tenés Por qué salir Pues no salgaba Pero hay gente Que Básicamente Rompe Esa Esa norma Y cuando eso Sucede Pues ya son Un poco más Propensos A adquirir El virus Al menos En el caso De San Pedro Pues Saber de que Ya no se ha sabido Absolutamente Nada de eso Y pues Es una Es una buena señal Por si de ese modo De que todos Al menos acá En el pueblo En las aldeas Y todo lo que Pertenece a San Pedro Mismo Pues ha actuado De una manera Responsable Y pues Cosa que realmente Es de mirar De todos nosotros Porque Básicamente Somos así como Que nos gusta romper La ley La ley De vez en cuando Entonces Es muy bueno Saber eso Pero El simple hecho De que se haya Controlado acá No significa De que en cualquier momento Pueda venir una segunda ola De eso Hay que estar consciente De eso también Y pues tener Y ser responsables Para cuando Esa situación Sucede Esperemos Y que no pase Entonces Podría ser eso Ahorita Vamos a ver El video Que mencionabas Creo que ya estamos En pantalla Disfruto por las palabras A veces ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Ah sí? ¿Por qué pasa? Está bien Cualquiera lo hace Cualquiera lo hace Sí De hecho Nos metimos así Sí Este es el Es de aplaudir Lo que ustedes están haciendo Hola Hola Este es de aplaudir Esto Este es el verdad Trabajo ¿Qué hacen los demás? Todos los Lo hacen Y eso ¿Dónde está? Este camiso Lleva para El estuero Ah Y arriba Y el poste Como maturero ¿Verdad? 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 Cuidado 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 Como ustedes Se pueden dar cuenta Ahí en el video Pues Me siento Bastante satisfecho Personalmente Por el hecho De que sí Literalmente Fuimos hasta Donde decíamos Hasta la última Acaso Hasta el último Rincón Para ser honesto Yo no conocía Ese lugar En donde Estábamos No recuerdo Exactamente Cómo se llama Y no conocía Tampoco la finca El escudero Ni cómo llegar Hasta ahí Y pues Créeme Hay bastante Necesidad Para comenzar También el camino Que sí Estaba Bastante Rudo Entonces Algunos Cuando nos Dijeron Y estábamos Estimando Por Cantón San Martín Nos dijeron También deberían De ir al escudero De que ahí Hay bastante Gente necesitada También Entonces Yo decía Pero No está en el itinerario Pero igual Tenemos bolsas Todavía Vamos Entonces Nos fuimos Y gracias A todos Los amigos Que se apuntaron En el equipo En el cual Yo estaba Dijeron Órale Vamos Nos va A ver Cómo nos va En el camino Y entrémosle Entonces Agarramos Los carros Y nos fuimos A meter Todo por ahí Créeme Que el camino Sí es que Terracería Completamente Era la primera Vez Que yo Llegaba A ese lugar Y pues Como te digo Gracias al trabajo Que uno tiene Pues hasta allí Me fui a dar cuenta De que Tengo muchos Conocidos allá Y que No sabía En qué condiciones Vivían Y la verdad Cuando uno llega Y a dejar Las bolsas Y todo eso Pues No creo yo Que este cuate Ya viene para acá A solicitar los servicios De uno Y todo eso Entonces uno Así como que Dice Trata de considerarlos A la próxima Que lleguen Y créeme De que La mayoría Bueno Todas las casas Que vimos Por ese lado Pues créeme Que son bastante humildes Es gente Que básicamente Se levanta bien temprano Para llegar A sus A sus trabajos Y pues Durante el tiempo Que estuvimos ahí Escuchamos algunas historias De como la gente Perdió su trabajo Por el hecho De ser de San Pedro Porque como acá Se vio el primer Fallecido Entonces El temor Básicamente fue lo que hizo A que mucha gente Perdiera su trabajo O si las empresas Tuvieran como que Aquel temor De que Vos sos de San Pedro Entonces Mano mira Aquí está tu dinero Y nos miramos En una próxima Te lo digo Con esa situación Por el hecho De que eso fue Lo que Eso fue lo que Escuché yo En alguna de las conversaciones Que tuve con algunas personas Incluso gente Del casco urbano También Sufrió esa consecuencia Conozco muchos cuates Que perdieron su trabajo Solo por ser de acá De San Pedro Y que pensaba La gente De que Estaban infectados También Estuvieron básicamente Fue un linchamiento En redes sociales Que tuvo San Pedro Por todo Lo que había sucedido Y pues la verdad Considero Que la mayoría De los comentarios Fueron más por miedo A contagiarse Que más objetivos Entonces dice uno Bueno Ni modo Cada quien piensa De manera diferente Y contra eso No voy a poder Estar peleando Yo No voy a estar Peleando Con todas esas personas Porque cada quien Tiene una manera Diferente de pensar Y pues es respetable Julio Creo que después De todo esto Todas y todos Debemos de aprender Y tener más Conciencia social Más empatía Desde tu punto de vista ¿Qué te deja a vos Después de De caminar Debajo del sol Ya lo decías Caminar Grandes jornadas Recaudar la ayuda Y posteriormente Ir a entregarlo ¿Qué experiencia Nos puedes contar? ¿Qué aprendes? ¿Qué mensaje Le puedes dar Al pueblo de San Pedro Desde tu perspectiva Que vos Estuviste en la organización Estuviste recolectando Y también estuviste En la hora De ir a entregar Los víveres ¿Qué puedes comentar De esto? Bueno Previo a eso Quería comentar Algo también Para toda la gente Que desee Meterse a un voluntariado Para este tipo Pues Deben de estar Conscientes De que eso Si consume Bastante tiempo Entonces Es muy probable De que tengan Que alternar Entre sus actividades Diarias Con el proyecto Que ustedes Deseen llevar a cabo Llevando siempre Las cuestiones sanitarias Que ya todos sabemos Y pues Entrarle con todo La satisfacción Más grande Que vas a poder Van a poder encontrar Es haber Ayudado al prójimo De manera desinteresada Eso Esa es la mayor satisfacción Créeme De que estar bajo el sol Quemándote Hablando Viendo No sé Incluso hasta insultos Algo por el estilo Pues quedan Muy atrás La satisfacción Que queda es muy grande Yo te lo digo Porque yo ya lo pasé Y de hecho Lo volvería a hacer Si estuviera entre mis posibilidades Entonces Considero eso Por otra parte Lo que me enseñó A mí Todo esto Es Primeramente Apreciar Lo mucho O lo poco que tengo Eso En definitiva Me quedó bastante claro Tengo que apreciar Todo lo que tengo También Ser un poco Más empático Con la gente Que realmente Necesita ayuda Porque rápido Ahora al menos Te puedo decir Que ya puedo Más o menos Calcular A una persona Que realmente La está pasando mal Por el hecho De que vi Tantas emociones En un solo día La verdad Uno se queda Así impactado Y pues Quizá en algún momento No Dejar de hacer Hasta cierto punto Burla Por decirlo De ese modo De algunas situaciones Internacional Y en este caso Pues sería ese Directamente Porque Una cuestión Es venir Y hacer Y hacer burla O hacer un comentario X Acerca de ese tipo De situaciones Y otra es Ya Haber hecho eso Y vivirlo Y verlo Con tus propios ojos ¿Vaos? Entonces Prácticamente Sería La empatía Créeme De que La comprendí Al cien por ciento Después de haber Hecho todo eso Y En definitiva Si alguna De las personas Que me está viendo Desea hacerlo Junto con sus otros Cuates Y desean armar Un proyecto Porque créeme Que me queda Bastante satisfacción El ver de que Hay varios grupos Pequeños Que también Ya están haciendo Lo mismo Alegra En serio Créeme Alegra bastante Ver que Todos queremos Echarnos la mano Entre todos Porque eso es Prácticamente Lo que se necesita Ahorita Pues La verdad Es bastante Satisfactorio Y pues como te digo En resumidas cuentas Comprendí a la percepción Que ser empático Con alguien Excelente Julio También en los comentarios Nos dice Pedro Sabán Que buena onda Grandísimo trabajo El de Jóvenes Unidos Felicitaciones Jennifer Alvarado Nos dice Bendiciones Al grupo Que Dios los bendiga Todo el esfuerzo Que hace Por nuestros hermanos Julio Ya hemos tocado Un punto De poder sentir Empatía Por los demás Y poder Ayudarles Estamos viviendo Momentos muy difíciles Vemos que En San Pedro Ya empiezan A ver banderas blancas Pero que también Vemos a personas Que están muy relajados Muy relax No sé si vos has visto Yo por ejemplo Ayer Tuve la necesidad De ir A Buenavista En el extravío Que conduce A las tres cruces Y en el trayecto Que en la cual iba Me pude dar cuenta Que muchas personas Estaban saliendo A correr Unos con mascarilla Otros sin mascarilla Y pareciera Que no estuviera Pasando nada Así de lo más relax Ellos estando Haciendo ejercicio Que claro Es bueno Hacer ejercicio Pero que mensaje O como ves vos Esas acciones De parte De muchas personas Que están Exponiéndose Y exponiendo A sus familiares Y a todo el pueblo Pues bueno Como te dije Al principio De todo esto Tratar de dar Una opinión Un poco certera Para que Medio mundo Diga Ah bueno Aquel tiene razón Es un poquito difícil En redes sociales Al menos Yo te podría decir De que Está comprobado De que hacer ejercicio Al menos En esta situación En la que estamos Pues no es un tanto Recomendable Por lo del sudor Que dejan Y todo eso Entonces No es muy recomendado Y obviamente Tampoco es recomendado Hacer ejercicio Puesto con la mascarilla Vamos por el hecho De que Eso te soporta Más de lo que Más de lo que debería Entonces No Yo honestamente No lo recomendaría Pero Ya que hay discreción De cada quien hacerlo Y responsabilidad De cada quien hacerlo Entonces Sería esa Básicamente Al menos Mi postura Ante Ante esta situación Con lo que Me decís Con la gente Que anda En si relajada Y todo eso Pues yo lo he visto Lo he notado más Un poco En la gente Más joven Vamos Los patojos Toma en cuenta De que están En la etapa De la juventud Y todos O todos Pasamos por eso Pues si la rebeldía Está flor de piel En ese rato Vamos Entonces considero yo De que eso también Es un punto Al cual Tal vez Ya un poquito Más grandes Por decirlo de ese modo Lo comprendemos Por el hecho De que todos Pasamos por esa misma Etapa Ellos ahora Están experimentando Otro tipo De cuestiones Que la verdad Yo para ser La primera vez Que yo estoy pasando Un toque de queda La primera vez Que estoy viendo Todo lo que Todos estamos viendo Entonces Yo al menos Lo procuro Ver de una manera Más responsable Pero como te digo Eso ya es cuestión De puras perspectivas De cada Quien va a ¿Qué crees vos Que podemos hacer Para que la gente No esté tan relax Que acciones Que medidas Que información Debemos de darle A la población Para que no se Ponga muy relax ¿Cómo crees vos Que podamos Atacar Ese Pensamiento Que tienen muchos De decir Aquí no está pasando Nada Y me voy A donde yo quiera Y salgo Y todo eso ¿Cómo crees vos Que podemos Atacar Ese Ese punto En decir Que muchas personas Lo están viendo Como que si no Pasara nada Fíjate de que Yo considero De que sería Un poquito más Fácil Si no se estuviera Bombardeando Constantemente Con la misma Información Es decir Coronavirus Aquí Coronavirus Allá Que aquí Que allá Incluso Hay noticieros De que se dedican Literalmente Veinticuatro horas A estar hablando Acerca de eso Esa es una De las Que miro yo Puntos Como que Si desesperantes Hasta cierto punto Vamos por el hecho De estar escuchando A cada rato Eso Te voy a ser honesto Tengo un vecino De que está ahí Pegado a la noticia Veinticuatro horas Y créeme que A uno Hasta cierto punto Lo aburre Entonces Dicen Bueno pues Si de algo Me voy a enfermar En la clásica Fase que hice Medio mundo De algo Me voy a tener Que morir Entonces Entonces Ya dejan De prestarle Interés A la noticia Y pues Siquen con su vida Normal Pero El problema En sí Está en que Si solo Esa persona Se enfermara Y que esa persona Pasara todas las Consecuencias Pues Hagan lo que quieran Pero en este caso Si te vas a Llevar bastante Gente Por ese lado Entonces yo considero Que las noticias Tendrían que ser Así como que Como te digo yo Pasarlas Cada cierto tiempo O la misma gente También se está Ahumando Con tantas veces Que están escuchando Lo mismo Estoy 100% seguro Que todos los que están Ahora viendo La transmisión Te puedo decir De que se saben De memoria Que tienen que Lavarse las manos Ya sea con agua Con jabón Con gel Que tienen que usar Cobrabocas Y prácticamente Lo básico Y puedes hablar Con cualquier persona Y le puedes preguntar Y se lo sabe De memoria Pero lo que pasa Es también Que eso llega Hasta cierto punto A traumar A tu persona O te voy a ser honesto Yo tengo un amigo Que te la pasa Hablando de eso Cada rato Y yo le digo Guzmano Puedes distraerte En otra cosa O es cierto Puedes estar pendiente De la noticia Pero tampoco Estar sumiéndote Dentro de todo eso Porque al final de cuentas Eso también llega A tener un efecto Psicológico Bastante grave Nos dice Leandro Que buena onda Julio de León Felicitaciones A todos los que Se involucraron Pablo Pocón Nos dice Buenas noches Tengo una consulta A nivel económico Nacional ¿Cuál sería Sería opinión De cómo ir levantando La economía? Plazas laborales Vendedores informales Apoyo a No sé si Está bien escrito Pero lo voy a omitir No sé si fue Autocorrector Pero dice Adicional del abuso Que se ha cometido Por personas Que trabajan En casas Haciendo limpieza Donde en muchos casos Los despiden U otros Los obligan A quedarse Amenazándolos Que no Amenazándolos De no volver A contratarlos Y que Se quedarán Sin trabajo En estas En estas casas Y una remuneración Cómo poder Ayudar A esas personas Es una situación Muy compleja Para serte honesto Tratar de Reiniciar Otra vez La actividad Económica De por sí Está bastante Complicado En primera Porque tenemos Al COVID-19 Rondando por todos Lados Y tratar De reactivarlo Hasta Créeme Que hasta Estas alturas Yo lo veo Bastante complicado Para que regrese A la normalidad Te voy a ser honesto Al menos nosotros Estamos trabajando Pero con Muchas limitantes Y una de ellas Es básicamente Pues ¿Qué te digo yo? El prestar Los servicios Como realmente Se deben Y también Hay un factor Que eso también Viene de la mano Que es que la gente No tiene dinero Como para venir Y gastarlo Como habitualmente Lo hace Lo poco que están Reuniendo Es para sobrevivir En estos días Que están pasando Y los que vienen Vamos Reactivarlo Así al cien por ciento Va a estar Muy muy complicado Yo considero De que se Empezaría a reiniciar Todo Pasado unos Tres, cuatro meses Tal vez Pero con las restricciones Que se tienen Actualmente Vamos Porque si se va Todo así Si lo sacan Todo así A la nada Y todo Tratan de normalizar Nuevamente Créeme que Los números De contagiados Va a ser Muy muy elevado Va a ser Donde estoy Llegamos a los mil Y es que ya han pasado Dos semanas No sé qué Como dos meses Más o menos Pero imagínate Ya Si reactivan Todo Con un mes Que se normalice Esta situación Créeme que Esos mil Se pueden Se pueden Pueden cambiar Como a unos Siete mil O diez mil O hasta más O a dos Entonces Es un poco complicado Estaba leyendo También de que El cuate decía De que Hay amenazas De trabajo O algo Provisual Algo así Medio lo entiendo Sí decir Que están amenazando A las personas De despedirlos Estaba hablando A las personas Que trabajan En casas También dice Que están siendo Despedidos Sin ninguna Remuneración Y amenazados Para que se queden A trabajar En esa casa Creo que Todas y todos Tenemos derecho De pasar la cuarentena En nuestras casas Al lado de nuestras Familias Porque también Creo yo Que es un tiempo Genial Para pasarlo Con papá Con mamá Con los hermanos Que muchas veces Nos olvidamos Del entorno familiar Y salimos con los cuates O salimos A nuestro trabajo A la universidad Y nos olvidamos De todo lo que genera Aquí en la casa Y creo que Las personas Que trabajan En las casas Creo que también Tienen derecho A estar con su familia A tener un debido descanso A también Estar protegidos Y pues Si se les va a despedir Pues creo que También debería De haber una Remuneración El amigo Creo que establece Aquí que no No hay remuneración Y que se les está Obligando a permanecer Y que se les está Despidiendo injustamente Eso básicamente Podría tratarse Como esclavismo Para serte honesto Esclavismo Pues fíjate que Al menos En este caso Yo no Bueno Es muy común Ver este tipo De cuestiones Al menos No sé En las En las casas Que soy honesto No he visto nada De eso Pero como te digo Basado en lo que He escuchado Y en la confianza Que me da la gente Que llega Al trabajo Donde yo estoy Pues he escuchado En algunas ocasiones En donde sí suceden Ese tipo de cuestiones Y la verdad Sí me Me preocupa El hecho De que Bajo amenazas Uno tenga Que estar Trabajando Bajo presión Bajo larguísimas Unas horas De trabajo Y que la paga No sea Bastante remunerada Y pues ¿Qué te puedo decir? Yo puedes estar Literalmente Veinte horas Metidos en un lugar Y que solo te paguen A la semana Unos doscientos pesos ¿Verdad? Entonces Eso es muy fregado La verdad Y aparte de eso El esfuerzo físico Que eso conlleva Pues está Es bastante matado Yo considero De que la gente Que contrata A estas personas Debería También ser empático Por ese lado Por el hecho De que También ellos Son personas Ellos tienen necesidades Ellos también Necesitan solventar Sus cosas Y créeme Que con esa cantidad De dinero Pues al menos Como te digo Por ejemplo Pues no se logra Hacer nada Pues si no Que me lo Desmienta alguien En los comentarios O hacer eso Con los centros Que salen Ahorita no se hace nada Y más en esta situación En donde realmente La gente debe De echarse la mano Entre todos Y entre ellos Esas personas Son las que son Directamente Afectadas Por ese lado Y pues en definitiva Sería un salón de orejas Pero como te digo Esa cuestión Hay que Hay que primero Educar a las personas Para que también Conozcan sus derechos Y pues Básicamente Para cuando ya Les corresponda Pelear por ellos Pues ya estén Bastante Metidos Y que estén En contexto Con lo que estén Haciendo Para que también Ellos estén seguros De lo que están haciendo Porque al final De cuentas Aquí otro De los factores Muy complicados Es la educación Aquí mucha gente No posee Bastante educación Suficiente Como para venir Y pelear Por algún tipo De derecho Entonces Y básicamente Se refleja mucho En los trabajos Entonces Es muy complicado Eso Si la gente No se educa Entonces Créeme Que van a seguir Así durante años Y durante años Y eso No va a cambiar Nunca Hasta que alguien Venga Y le ponga Un alto A la situación Pero ahí Es donde te digo Ya cuando ven De que la gente Se está revelando Al final de cuentas Lo que hacen Es mejor despedirlos Por el hecho De que no les gusta De que alguien Se ponga en contra Siempre De lo que estén Haciendo Y eso es muy normal Pues la verdad Es muy normal En nuestro medio Pero son cosas Que casi no se ven Y son cuestiones Que la gente No mucho La gente no lo cuenta Porque sencillamente Tienen la necesidad Del trabajo Pero imagínate Detrás del trabajo Que vengan ya Reclavos Regaños Amenazas Y todo eso Solo con tal De llevarte sustento Para tu familia O para tu persona O para O para cualquier otra cuestión Pues es Muy denigrante La verdad Excelente aporte Julio También nos dice Ronnie Aguilar Que buena onda Por lo que hicieron vos Con tu grupo Y sigan adelante Jóvenes Unidos También nos dice Ley Rigoberto Felicidades vos Julio Y a los que te acompañaron Para hacer esa labor Ya que no cualquiera Se anima a hacer Esas labores Felicidades vos Creo que ustedes Rompieron un paradigma Aquí en San Pedro Y es que es difícilmente Ver a jóvenes Que se organizen Y hagan este tipo De labor Y en este Sobre el contexto De COVID-19 Por ejemplo Nosotros Hemos estado aportando Pero tal vez Desde las redes sociales Por el temor A salir Y contagiarnos Y tomar ciertas Tomar seguridad Pero qué mensaje Le das vos A las personas Que de pronto Tienen una iniciativa Que de pronto Quieren hacer algo También Desde También Tomando en cuenta La seguridad Para que ellos Lo hagan De una mejor forma Y de una forma Responsable Hay muchas personas Las iglesias Jóvenes Que se están empezando A organizar Para llevar Esa ayuda Desde tu experiencia Qué mensaje Le puedes dar Para que se organicen De una forma Responsable Y poder hacer Algo muy bonito Bueno Lo primero Es que Háganlo Mucho Háganlo En serio No lo piensen Tanto Háganlo Háganlo Porque la satisfacción Es muy grande Créanme Es cansado De todo el asunto Pero la satisfacción En definitiva Es la mejor paga Que van a tener En definitiva Con la cuestión De la seguridad Podría decirles De que Lleven La iras manga larga Unos lentes de sol A su gorra Y pues Gela morir Para que se estén Airando Que se lo estén pasando Constantemente Muchos guantes También Y pues Básicamente Muchas ganas De echarle la mano A la gente Y pues En serio Agradecería En serio De que ustedes Desean hacerlo En algún futuro Y ya empezar A repartir víveres Que vayan Hasta Literalmente La última casa Créanme Vayan hasta La última casa Así sin casaca Vayan hasta La última casa Y se van a dar cuenta De cómo es Que está viviendo La gente Porque te puedo decir Aquí en el casco urbano Este Ha habido Bastante Desarrollo Y pues Yéndote Y hasta El fondo Créeme Que miras Unos casos Créeme Créeme Que si son Bien duros Y pues En definitiva Mientras Más gente Vaya a ver Ese tipo De escenas Y mientras Más gente Se impacte Con eso Vamos a Darnos cuenta De que vamos A ser más Empáticos Y para Cuando haya Una Un voluntariado De ese tipo Para otras Cuestiones Pues uno Ya conoce Cómo es la situación Uno ya sabe Qué hacer Y con respecto A la organización Pues No sé Podrían Organizarse Un día antes Para empezar A planear A dónde van a ir Y pues En definitiva Lo que nosotros Hicimos Fue Entre nuestros Mimos amigos Que tenemos En todo San Pedro En todas las aldeas Y los caseríos Los estuvimos contactando De hecho En San Martín Tuvimos la ayuda De director De una de las escuelas De allá Y pues Él prácticamente Conoce A un montón De A todos sus alumnos A los papás Realmente necesitados Solo con decirte Que fuimos En ese video Que vieron Hace unos minutos Atrás En esa parte Solo fuimos Por dos familias Porque solo habían Dos familias Subiendo Todo ese cerro Todo ese cerro Hay uno Ah no creo que Ese no lo has pasado Todavía Pero créeme De que Hay una parte En donde hay un Previo de carros Ahí estaba El previo de carros Y después de terminar Ese previo de carros Ya seguía Otra vez En la parte de abajo Subías Literalmente Mucho Mucho Después volvías A bajar Y hasta allá Habían dos familias Y esas dos familias Decían Y se nos quedaron Bien navas Y nosotros nos identificamos Y todo el asunto Y dijeron Gracias en serio Por haber venido hasta acá Porque hasta acá No ha venido nadie La verdad Ni sabían De la existencia De nosotros Pero ahí Gracias al profesor Profesor Humberto Que fue el que Nos guió Hacia ustedes Y es por esa misma razón Que nosotros estamos acá Y créeme Nosotros preocupados Ya por el hecho De que Nos estaba haciendo tarde Cuando el tope de queda Estaba a las cuatro de la tarde Y pues al final Todo salió bastante bien Créeme Que me quedé satisfecho Porque sí Literalmente Llegamos hasta Las últimas casas Estuvimos invitando A la gente Para que nos dijera A dónde es que debíamos de ir La misma gente Que aportaba Y la misma gente Era la que estaba Diciéndonos A dónde ir Entonces Eso fue lo que nos ayudó También a A llegar a las familias Más necesitadas Y pues ese consejo Yo les daría A los que ya están Entrándole al asunto De que vayan directamente A las familias necesitadas Todos nos conocemos A todos Y pues sería Excelente Sería excelente Ah, sí, cabal Ese video es En donde estábamos Ya Nos hacen canto San Martín Si mal no recuerdo Sí, sí, sí Es ahí Como ustedes pueden ver En las imágenes Pues en definitiva Así andamos Metidos en las montañas Ahí ando yo Con la mochila Con las dos Con las dos Bolsas de vibres A dónde íbamos a llegar Ahí, cabal Creo que vamos a llegar Al predio de Carlos Que te decía Y ya de ahí Seguimos todavía Más para abajo Y créeme De que Esas experiencias Son bastante Satisfactorias Yo como te vuelvo A repetir Es la primera vez Que me meto A un proyecto Al cien por ciento Entonces Créeme De que Sí es muy Cansado El hecho De que Estar Estar hablando Estar Bajo sol Y créeme De que Es muy Es muy Cansado Pero créeme De que La gente Que desea Iniciar El proyecto Este Pues como digo Siempre con la Respectiva Con la respectiva Seguridad Del caso Yo creo Que no está De más Decirlo Y pues En definitiva La experiencia En sí Es bastante buena Y sin dado caso Me correspondiera Hacerlo nuevamente Pues lo haría Sin chistar Por el hecho De que sé Directamente Cómo es Pasar por todos Esos lugares Que jamás En mi vida Había visto Hay el predio de Carlos Que le digo Seguido de eso Nos metíamos Y nos íbamos Más hasta el fondo Todavía Y es en donde Llegamos hasta Las únicas Dos casas Que estaban Hasta ahí Al fondo Bueno Julio Hemos llegado A nuestro tiempo Límite Muy agradecidos Con tu persona Por los aportes Que nos has dado A las personas Que comentaron Sus preguntas Y pues También Comentaron Las felicitaciones Para el grupo Gracias Por estar siempre En sintonía Por estar En este espacio Denominado Otras voces Que también Nos cuentan La realidad Que nos cuentan Qué están haciendo De pronto La sociedad Nos dirá La juventud No hace nada Que ese Se anda Haciendo Solo no sé qué Que no sé cuándo Pero creo que El momento ha llegado Para demostrar Que los jóvenes Podemos hacer Un montón de cosas Jóvenes unidos SP ya lo están mostrando Y muchos más grupos Que están empezando A organizarse También van a demostrar Que también Están aportando Y creo que Este es el momento Para poder aportar A una sociedad Que tanto lo necesita Para poder sentir Empatía Por los demás La solidaridad Creo que debe De estar presente En estos tiempos Para poder Sobresalir Con toda esta Pandemia Para finalizar Julio Hacernos un resumen De qué le recomendamos A las personas Que nos están viendo También que nos des Algunos consejos De bioseguridad Cómo ves Que las personas Están Acatando Las órdenes Del gobierno Municipal Del gobierno Central Un resumen De todo esto Que vos nos puedas Hacer Para que la Población También se lleve Un mensaje Esta noche Y que desde Tu perspectiva Vos podés Vos podás Decirnos O darnos Algunos consejos Bueno Para comenzar Considero Que sería Tal vez Este Bueno Yo creo Que ya todos Los que están viendo Acá ya están Bastante grandecitos Como para decirles Mira mano Esto no puedes hacer Esto lo puedes hacer Y cosas así Considero De que todos Los que estamos Acá pues Ya tenemos Por sentido común Debemos de acatar Las órdenes Que nos está dando El gobierno Central Por otra parte Pues está Bastante También ser Bastante accesibles En cuanto a La situación Que se está pasando Directamente En San Pedro Ahora que Yo como te digo Voy Voy a mi trabajo En las mañanas Y cuando Vemos de regreso Siempre se toman Temperatura Y todo el asunto Básicamente Acatar las órdenes Porque al final De cuentas Como siempre Se lo he dicho A medio mundo Mira si a vos Te dan instrucciones Tienes que seguirlas Al menos en este caso Procura de hacerlo Procura de hacerlo Por el hecho de que No solo vos Vas a estar Propenso a eso Sino que también Vas a poder Contagiar a otras personas Si es que vos Llegas a Contagiarte Y pues Con lo de la cuestión De seguridad Pues Lo básico Yo creo que ya Medio mundo Se lo sabe Lavarse las manos Constantemente Con agua Y con jabón Estoy consciente De que no en todos lados Está llegando el agua Pero pueden utilizar Este gel Si en dado caso Tuvieran Aunque eso sería Un gasto Más Pero considero yo De que Gastar un poco de dinero Contagiarse Pues la verdad Es Es bastante Rentable Entonces Eso Para los Más patojos A los A los Más patojos Que tienen 13 17 años Tal vez Que están en la Mata De la De la De la De la rebeldía Buenísimo Que les sigan Echando ganas Ahí Pero también Manténganse Siempre A la línea De la situación Aprietenla Un par de meses Más Mucha La verdad No está de más Hacerlo de esa manera Por el hecho De que también Vos probablemente Puedas tener Una salud física Así Bastante Bastante buena Pero Pensá en tus papás O en alguna Alguna persona Que tengas enferma O algo por el estilo Entonces ponete a pensar En eso Yo sé que Voy a sacar Estas palabras Que me decían Mi abuela Que en paz Descanse Cuando te dicen Algo de acá Te sale del otro lado Entonces Procuremos De que eso No suceda Al menos en este caso Y pues Que ustedes Procuren Mantenerse Siempre Al tanto De la situación Y pues Como les digo Yo sé que La noticia Lo que son noticias Del COVID-19 Realidad nacional Cuestiones sociales Y todo ese tipo Y todo ese tipo de cosas A mucha gente No le importa Específicamente En el rango De esas edades Incluso hasta gente Ya un poquito más grande No les interesa eso Pero cuando realmente Ya les llega a pegar La realidad Ahí se van a dar cuenta De las cuestiones La verdad Yo así fue como Recibir la realidad Y créeme Que no es bonito No es bonito La verdad Recibirlo de esa manera Es mejor Estar preparados Para la situación Y pues Nada Nada más aconsejarle A la gente Que ya está Organizándose Para hacer La recaudación De víveres O algún otro proyecto Que tengan Que se agencien Viendo información Que sin dado caso Desconocen de algo Pues abocarse A otras personas Que conozcan el área Y pues entre todos Ya formaron la idea Y como te digo En este caso Pues yo agradecido Con Jóvenes Unidos SP Y la verdad Estuve bastante A gusto ahí Y pues como te digo Ya En mi parte De De presencia Y por decirlo de ese modo Pues ya finalizó Desde la entrega De víveres Yo ya no pertenezco A ese grupo Y pues si en dado caso Hubiera algún otro tipo De actividad En la cual yo pueda sumarme Pues Enhorabuena Como te digo La cuestión es El factor tiempo Porque ya hay que tener Ya hay que dividirlo Entre tus cuestiones laborales Y Y el voluntariado Y eso es un poquito complicado Para muchas personas Entonces Sería eso Y pues Echarle ganas A cuidarnos todos Por el hecho De que No nos cuidamos todos Pues Nos voy a llevar La gran diálogo La verdad Hay que procurar Estar seguro siempre Y pues Hagámoslo por los Más pequeños De la casa Por tus papás Tus abuelos Por alguna persona Que sea vulnerable A adquirir el virus Y pues Ese tipo de situaciones Está muy Así como que Muy complicadita ¿No? Entonces Sería eso Únicamente Y agradecerte A vos Por haberme invitado A esta pequeña entrevista Que la verdad Pensé que Iba No sentí la verdad La hora Ahora y cuatro minutos Ya llevamos Y pues Buenísimo La verdad Yo espero Que mucha gente Se anime A hacer Otro tipo De actividades Y que empiece A trabajar Así de lleno A vos Porque la mejor Satisfacción Que uno puede ver También es Es eso Como te digo Ya he visto Varios grupos En redes sociales Que ya se están armando También para Para lo mismo Y la verdad Eso ayuda bastante Yo lo dije En un video En vivo Hace ya muchos días Atrás En donde Ya sea que se sumen A ese O que formen Ustedes Su propio grupo Con su gente Con la gente De confianza Que tengan Créanme De que esa es la clave Mientras más gente De confianza Hay y mejor organización Créanme De que eso Es un éxito rotundo Y la satisfacción La van a ver En mi rato Toda esa gente Que van a echarle la mano Créanme Dice Manuel Monroy Felicidades jóvenes Ustedes llegaron A lugares Donde únicamente Llegan los políticos En tiempo de campaña Carlos Pazán Felicitaciones A ambos Por el mensaje Sobre el caso Y creo que los Beneficiarios De los víveres Están muy agradecidos Con las acciones Del grupo Y felicitaciones Por la transmisión Muy buena conversación Sigan adelante Carlos Chitay Nos dice Aquí en Viserman Sanayagua Manuel Monroy Nos dice Excelente comentario Ya para finalizar Julio Veía ahí Que muchos se comentaban Ahí me saludas Ahí me saludas Y pues para finalizar Te dejamos el tiempo Para que puedas Saludar A quien vos Creas conveniente A ver A ver La verdad Yo solo me pongo A ver Y me pongo A ver Pues fíjate Que bueno Yo al menos En este caso Pues agradecerle Primero a todo El equipo Que estuvo Trabajando De voluntariado Tanto en el grupo De jóvenes SCP Como en el grupo Que a mí me correspondía Estar Vamos allá En Vista Hermosa La verdad Sí Como te digo Bueno Fue chilero Trabajar con ellos Por el hecho De que es gente Que conozco De años Que los conocí En mi área laboral Que llevaban Un momento En mi negocio Y pues ahí Nos poníamos A platicar Y todo El asunto Créeme Que esa amistad Conforme Se pasaron A los años Fue Fortaleciéndose Pues a la hora De que se les solicitó La ayuda Pues ellos Ni cortos Ni perrosos Dijeron Órale Yo le entro Yo te dono esto Yo te pongo esto Yo te pongo mi carro Yo te pongo esto Yo te pongo la gasolina A mano Todo ahí Entre todos Estábamos haciendo Y dándonos la mano Y la verdad Créeme Que es muy satisfactorio Eso Y pues la verdad Si me pongo A agradecerle A cada uno De ellos Pues si Te voy a ser honesto No voy a terminar Entonces Pero en resumidas cuentas Podría decirte eso Agradecerle a toda la gente Que hizo los en vivos Para crear expectativa De lo que pretendíamos A la semana siguiente A toda la gente Que hizo su donativo Con víveres Y también de manera económica A toda esa gente Que el voluntariado Que estuvo En ese proyecto Y pues a ustedes Directamente A los medios de comunicación Que también estuvieron Viendo paso a paso Que era lo que estaba pasando Con nuestra actividad La verdad Todos formamos Parte de esto Y la verdad Me siento satisfecho De que Todos logramos Muchas cosas Y las pruebas Ahí están En la página Y pues Considero De que Las fotografías Hablan mejor Que lo que yo estoy diciendo Acá Y como te digo Pues sí La verdad Sí me gustó bastante Haber formado Parte de ese grupo Y como te digo Pues me retiré Satisfecho De lo que se hizo Y pues Es gratificante Saber de que Hay bastante gente Que va a seguir Trabajando Con sus grupos También Haciendo lo mismo O haciendo alguna Otra cosa Quizá un poco mayor Y que Y que en este tipo De casos Como te digo Si conocen A bastante gente Que tenga deseos De hacer un proyecto De este tipo Pues Apóyendos Porque realmente Esa es la manera En que uno puede Fomentarles a ellos ¿Qué te digo yo? Fomentarles a ellos La No tengo la palabra en sí Pero en sí Es de que Ellos a la hora De ver Que les están Echando Les están Dando un empujoncito Ellos mismos Se motivan Para seguir adelante Con el simple hecho De que Que tengas motivación Es más que suficiente Ya lo demás Viene de a poco En el camino Te vas encontrando A personas excelentes Que ya sea Que las conozcas De años O que las conozcas De vista O que nunca Las hayas conocido Y pues Van a formar Parte de tu grupo Y esa familia Va a crecer Y esa misma ayuda Va a llegar A donde realmente Corresponde La verdad Es muy gratificante Eso Y pues Únicamente eso Creo que todos Formamos parte De esto Pues si La satisfacción Tiene que ser Colectiva Y pues Agradeciéndoles A todos Por la ayuda Que nos echaron Y pues nosotros Nada más fuimos A dejar Las cositas Pero todo ese Todos esos Aplausos Y todos esos Agradecimientos A cada uno De esas personas Que nos echaron La mano Julio Muy agradecido Por la invitación Que hayas aceptado Esa invitación Y pues Gracias por los aportes Que nos has dado Esta noche Creo que En casa Se han quedado Satisfechos Con lo que hemos Hablado Y pues Invitarle a la población A los que nos siguen A través de redes sociales A los que nos siguen A través del canal 94 A estar pendiente Ya que todos los días Vamos a estar Entrevistando A otras voces Personas Que también Han alzado La voz Y pues Nos van a contar Su punto de vista Nos van a comentar Qué piensan ellos Cómo lo hizo Julio Nos expuso Su punto de vista Y pues Creo que Las respuestas Fueron Muy acertadas Según los comentarios Muy agradecidos Julio Con tu persona Por los aportes Que nos has dado Y esperamos Que en otras oportunidades Podamos Coincidir Gracias TV San Pedro Televisión Diferente Estamos En la recta final De De este conversatorio Y los esperamos Mañana Tendremos a Una mujer Que También ha hecho O está Empezando a hacer Historia En el municipio Y también Vamos a tener A grandes personas Que van a estar Desfilando Por este Espacio Muchas gracias Julio Que tengas Feliz noche Igual los amigos Televidentes Que pasen Una feliz noche Recuerden Quedarse en casa Lavarse las manos Y sobre todo Tener amor A nuestros Seres queridos A nuestras familias Para poder Acatar las órdenes Y que esto No crezca más Muchas gracias Julio A ustedes Gracias por la invitación Pásen una feliz noche a todos